¿Su nombre? Pamela de la Vega. Pamela de la Vega. ¿Cuáles son sus propuestas para la gente? Entre mis propuestas está trabajar por un Sinaloa incluyente, quiero trabajar a favor de las personas con discapacidades, la comunidad LGBT y más, y otros grupos vulnerables. También quiero, traigo proyectos y traigo programas para apoyar a mujeres y jóvenes emprendedores. Trabajar de la mano con el sector empresarial para hacer una agenda en materia sustentable y pues esas son algunas a grandes rasgos de tantas propuestas que traemos, traemos toda la actitud y queremos que nos den la oportunidad de este proyecto que es Redes Sociales Progresistas de llegar al Congreso y ser el portavoz de todos los ciudadanos mazatlecos. ¿El mensaje al pueblo de Mazatlán? Pues este 6 de junio me gustaría que razonen bien su voto, que piensen bien quienes quieren que sean los representantes de su voz. Entonces, que nos den la oportunidad como nuevo proyecto que es Redes Sociales Progresistas. ¿Las leyes en el Congreso que propondrás ahí en beneficio de la mujer, de los sectores productivos? Sí, claro. De hecho, quiero, una vez estando en el Congreso, hacer una revisión con las personas profesionales y ver qué deficiencias tienen ya las leyes que ya existen y proponer reformas, ¿no? De manera que haya beneficios para todos. Bueno, pues es el testimonio de la licenciada Pamela de la Vega. Pamela de la Vega. Candidata diputada por el Distrito 22 al Congreso de Mazatlán.